La historia de la Unidad Popular de Allende La historia de la desobediencia La historia de la desobediencia Diez en contraposición con los peores recortes del final de la lectura que estamos sufriendo Que se pague íntegramente a los pensionistas Diecinueve, casa, luz y agua potable para todos y todas Veintiuno, ya que está la plataforma de afectados por la hipoteca, esa fuente de esperanza desobediente Alquileres a precios justos Veintiséis, sanidad universal Veintiocho, becas para estudiantes Treinta, nueva economía contra la carestía de la vida Treinta y dos, fin de la especulación y castigo al delito inmobiliario Treinta y seis, trabajo para todos Y dos, las dos últimas que hemos seleccionado Que son hoy elocuentes y singulares Treinta y siete Dissolución del grupo móvil de los carabineros Dissolución de la brigada móvil de los carabineros Dissolución de la brigada móvil de los carabineros I 38, I 38 i és la clau de volta i vaig a veure aigua I perdoneu, és que he parlat de Xile i m'emociono I 38, que és avui la més singular i el reclam del sindicalisme en el que tenim dipositades les nostres esperances El sindicalisme d'Euskal Herria, d'Aragó, del País Valencià, d'Andalusia, de Galícia Punt 38 del programa de la Unitat Popular de Llerde Fin de la justicia de classe He apuntado tres frutas para todo el SAT, para el SOC, que son sencillas Una, oponerse a un sistema represivo hoy no es una locura Lo que es una locura es no hacerlo Dos, volvamos a las raíces, al Terruño, a la Sierra Sur y a los orígenes No de donde empezó todo, sino donde todo siguió continuando 37 años al pie de Tajo y el cura de los corrales, que es Diamantino García No hay causas perdidas, nunca hay causas perdidas Hay causas difíciles, pero son tan dignas y tan justas que las conseguiremos I finalment, la faré col·lectiva, perquè no sé quina escollir, però les diré totes I l'última, que per juntar aquests tres 11 de setembre, des de la lluita sindical, social i obrera Podríem dir, mai més soles, si ens toquen a un, ens toquen a totes Que la por canviï de bàndol, juntes ho podem tot Però avui farem un crit independentista i internacionalista Que es presa l'anel del poble treballador català i de qualsevol poble treballador d'arreu del món Sean por Andalucía libres els pobles i la humanitat Visca la terra Gràcies 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 Gràcies